Son las 6.40 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por acá, por la mega paum desea y digital. Fíjense algo, oye, les quería comentar sobre, ¿qué era que le iba a hablar yo? Ya pasó de, no, la cuadragésima segunda asamblea esta, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Terminó ayer, finalizó ayer en, ¿cómo es eso? Estoy tratando de acordar mi nombre. En Cochabamba. Entonces, sucede que la Organización de Estados Americanos terminó ayer la cuadragésima segunda asamblea general de su organismo. Ahora, se pronunciaron ayer a favor de cambios internos, entre ellos el rejuvenecimiento. Claro, ¿qué pasa? En muchos países están reclamando que la OEA debe adaptarse a los tiempos que cursan, ¿no? Y a los cambios que se han hecho en distintos países, en fin, para que sea una cosa que sea aplicable a la actualidad. Cualquier cosa contra los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué sucede? Ayer fueron aprobadas algunas medidas que pueden significar un rejuvenecimiento para la OEA. Entre ellas, entre ellas, mira que interesante, las siglas, las siglas del organismo, que van a incluir una S. ¿Cómo una S? Pasando a llamarse OSEA. De OEA a OSEA. Es muy actual. OSEA. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. OSEA, ahora va a llamarse la OSEA. Sí, sí, sí. Va a ser tomado más en serio ahora. Creo que es una forma de rejuvenecer al organismo. Otro cambio que fue aprobado. Otro cambio que fue aprobado. Otro cambio en la OEA. De ahora en adelante, las sesiones de los viernes son sin corbata. ¡Yay! ¡Yay! Está en Washington, ¿verdad? Sí. La sede de la OEA. Sí, pero yo creo que ya hay mucho. Los viernes son sin corbata. ¡Yay! ¿Sabes qué? Podría llevar cada uno la camiseta de la selección de su país. También. ¡Yay! Obviamente. La selección de fútbol. ¡Obvio! ¡Yay! Completando la información. Miren, cambios en la OEA. Otros cambios que están siendo discutidos, probablemente aprobados, en la Organización de Estados Americanos. Cada vez que alguien produce la palabra imperio, el delegado de Estados Unidos tiene que tomarse un show de tequila. Cada vez que alguien produce la palabra imperio. No, pero eso... Yo lo dejaría para la hora loca. Pero van a tener que enviar de embajador a Lindsay Lohan. ¿Para qué guantes? No sé, digo yo. Bueno, también hubo... Se hubo algunos cambios. Hubo una exhortación a negociar entre Argentina y Gran Bretaña a las Islas Malvinas. En la campanita me voy a hablar. Hubo dos países que se opusieron. Dijeron, no, nos metemos en eso. Canadá y Estados Unidos. Sí, para ganar totalmente desnudos. Canadá y Estados Unidos. Gracias, Canadá. Así es. Claro, y Canadá siendo el segundo país con más extenso del mundo. O sea, con más extensión, digamos, el más grande. Primero Rusia, segundo Canadá. Y esto fue una nota cultural. Y casi se unido siempre así. Está muy bien. Me gustó, sí, señor. Miren, son las 6.44. Creo que llegó el momento de repasar algunas de las informaciones que hoy día sorprenden tanto en Venezuela como en el resto del mundo. No, no, pero aquí no tengo listo la noticia. No, no, yo dije que no quiero. Yo tengo la noticia. Vamos a hacer otra cosa, ¿no? No, pero yo... No, no, no. Yo no tenía abierto porque yo conozco el miradao. Está viendo lo que es el paso de Venus. Aún lo pone como loco, 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 loco. La guía práctica en la quinta etapa idéntica a la cuarta de De Nuevo en la Mañana por La Negra. Cosas que pasan pero que apenas nos distraen. Las miramos con desdén por encima del hombro, pero que a los mortales como tú le llevan de cabeza. Y a nosotros, ni nos aturden. Esta es... La guía práctica de De Nuevo en la Mañana. Bien, son las 6.44 minutos desde la noche de este domingo. El pueblo de Okumare de la Costa en el estado de Aragua se mantiene sin energía eléctrica debido a una falla registrada en una línea de 34.5 kilovatios. Capítulo de hoy. Algunos comentarios no escuchados en Okumare de la Costa. Artículo décimo. Préstame tu burra para y pachoroni, porque en Okumare no se puede dormir. Artículo noveno. Chamo, esto no pasa en Hawái. Me iría demasiado. Artículo octavo. Ahora la llaman la boca de lobo. Artículo séptimo. ¡Oh, cu madre! ¡Se fue la luz! Artículo sexto. Según el gobernador, es normal que se vaya la luz tres días por semana. Artículo quinto. Llámate ahí a Corpofogat... ¡Corpofogata! ¡Esa! Sí, llámanla. Artículo cuarto. Me van a apagar la nevera, chévere. Pero, ¿quién reporte por las picadas de zancudas en mis nalgas? Artículo tercero. El cocuy que alumbra toda la montaña. Sí, Luis. Artículo segundo. No, abuela. El sol no es chavista. Artículo primero. Y el artículo primero en la guía con... Algunos comentarios no escuchados. En Okumare de la Costa. Chavo, sin luz. Estamos gozando una ola. ¿Ah? Perdón, la dolcevita me aleja a veces de la cotidianidad. Y apenas me deja darte. La guía práctica en la quinta etapa idéntica a la cuarta de Nuevo en la Mañana. Por la media. El artículo primero en la Guyana. El artículo segundo. El artículo primero. El artículo primero. Tieniting el artículo primero. El artículo primero en laο sensitive. Era granada y me ganze. Ér Docto primero. El artículo dó someurs en la ca Mats pillar una vez? El artículo Cultural adesso va a acostumadなんか encontrar una c adaptación opportunity. Y私, ¿Qué tipozeit幾 de cómo productosjor